Tú dime cómo le hacemos, sí, baby, pa' volver a vernos Sí, tú siempre dices que te sientes bien Pero mientes tan bien que te creo Y ya tú sabes que lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Baby, yo solo pienso en verlo Prenderlo pa' luego comerlo Estamos, claro que está mal Pero qué rico cuando lo hacemos Que a tu nombre hoy prendí una seta Llena de humo la camioneta Me siento fuera del planeta Ya te odio olvidarte pero es que la neta Ese cuerpo me tiene enviciado De medias botellas que no he despechado Tu foto con él me sale por todos lados Esperando el mensaje de que te han dejado Pa' buscarte y bellaquearte Como cuando en mi cama temblaste Baby, sueño con tocarte Y lo que quieras de mí Tú te lo llevaste Hey, 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 hey Tú te lo llevaste Hey, hey, hey Tú te lo llevaste Hey, hey, hey Tú te lo llevaste Y ahora soy tuyo Porque contigo es que yo fluyo Así que dame una razón Pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Porque soy tuyo Baby, contigo es que yo fluyo Dame una razón Pa' seguir como un loco detrás de ti Soy el color de tu vida gris Tú vives con él pero no eres feliz Y baby, todo lo mío es tuyo Porque contigo es que yo fluyo Tú la nota me la subes Por eso al resto la excluyo Yo ni duermo Y tú tienes la culpa Porque sigue si no te gusta De ese cabrón, baby Que yo pago la multa Cuando no se debe Cuando más se disfruta Y en tu cuerpo me perdí Quise tocar el cielo cuando te lo di Tan rico que al otro día volví a repetir Tu amiga llamando y tú no te querías ir Si cojones me tienes las opiniones Con la única que no me pongo Los condones Yo lo coloco Y tú te lo pones Hoy puede que el alcohol no traicione Y no dejo en comernos Pero eso ya lo sabemos Todo de ti depende Si esta noche nos envolvemos Aunque si nos envolvemos Y ahora soy Porque contigo es que yo creo Dame una razón Pa' seguir Como un loco detrás de ti Soy el color De tu vida gris Tú vives con él Pero no eres feliz